Uno de los pórticos, de los totem, perdón Y la gente igualmente disminuye a la velocidad a pesar de que el lector... Bien Esta semana aquí en el congreso ¡Liva la libertad, carajo! Bueno, le mandamos un saludo a la señora ¡Qué hace usted, hija, patrón! O sea El tema central para mí el eje que está diciendo en tu cabeza es el de... Esta, esta me mata ¡Para el pueblo, rapá! ¡Para el pueblo! Somos de Marlos, provincia de Buenos Aires Me parece que el protocolo no se cumplió No sé Me parece que están cortando la calle Habría que llamar al 132 Gracias, muy... Yo no tengo problemas económicos Pero es muy difícil vivir en un país Es difícil vivir en un país para pocos Yo estreno una película Y sabe que quiero que vaya gente al cine Y para que vaya la gente al cine Hay que tener un poquito de plata Eh... Sexta, decimos Quinta, decimos sexta La patria no se ve ¿Qué pasó? ¿Portocolo? Salió como el... ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a la décimo sexta edición de Quilombo Semanal Esta vez con una edición obviamente basada en lo que fue nuestro queridísimo 24 de enero en este paro Ahí ya vieron un par de videos, eh En cada donde tuvimos una pequeña marcha ahí Pum, pum, pum Donde la vamos a repasar También alguna que otra cosita ahí que nos quedó muy, muy, muy interesante Y algunos videos que elegí Algunos quedaron en el intro Espero que les hayan gustado Pero bueno, vamos directo con esta décimo sexta edición de Quilombo Semanal Pero por más que hayan sido 40.000 personas Y que haya habido gente de Bariloche Hasta en Tierra del Fuego Hasta Ushuaia Y en todos lados Por más, por más que haya habido muchísima gente 40.000 personas en Cabas No es nada Porque supuestamente para Adorni y para todos los medios No representan ni están a comparación con lo que representa supuestamente el ejército de Milley Así que las fuerzas del cielo son incomparables Así que como dice Adorni Estamos en el lado incorrecto de la historia Vemos que hay gente del lado equivocado de la historia Y haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido el gobierno De hecho entiendo que fue el anuncio de paro más rápido La historia de la Argentina que ha hecho el del sindicalismo En este caso de la CGT Así como Adorni amenazan Así como muchos libertarios amenazan Obviamente Milley sigue amenazando Así que amenazó a las provincias de dejarlos sin presupuesto Y dejarlos secos Si no están de acuerdo con el tema de la ley OVNUS Y me parece que alguien le respondió Y le dijo que hicimos un gobernador de Junto por el Cambio En Chubut Le dijo que si se hace el Gil te corta el gas Así que deja de joder Y este país, este país se saca adelante laburando Laburando Esta muchacha se puso en su piel de libertaria máxima Y enfrentó a una chica de la CGT ¡No! ¡No! ¡Vayan a laburar! ¡Yo laburo! ¡Yo también! ¡Yo laburo! ¡¿A qué te dedicas? ¡Otro! ¡Hace cuatro años! ¡Porque no traes tierra! ¡Porque no traes tierra! ¡Porque no traes tierra! ¡Porque no traes tierra! bueno según para el universo esta chica la gente que está ahí no trabaja son todos vagos nadie la pala no la conocen hay tonto paga es lo único lo que tiene razón es que tuvieron cuatro años para hacer para y el padre llegó un poquito tarde como dijo facundito mollano hay que tiro la piedrita con tantas malas decisiones y si este paro hubiese sido hace dos años la situación de los trabajadores no sería esta y mi ley no sería presidente hace dos años dijimos están haciendo todo para que vuelva a la derecha hoy está gobernando mi ley pero después nuestro queridísimo mollano hot father y respondió que no le hace caso la farándula donde se labura saben del país no para según bullrich en flores estoy en flores todos los locales abiertos el país no para el país que hace así es que hace el país trabajando así es por último para ir cerrando en este queridísimo quilombo voy a hacer un pequeño análisis un análisis fuera arriba hacer un par de comentarios de lo que fue este operativo policial perfecto donde los medios en un momento crónica además yo me fui a la marcha en un momento me senté en un pequeño barcito a comer algo y los medios decían que el operativo anti piquetes estaba haciendo un éxito que estaba funcionando genial y me parece que yo al menos en mi experiencia lo que vi fue un desastre lo que yo vi porque yo estuve cerca del congreso fui y estuve por la plaza que es el congreso que está entre ríos e hicieron tratando de meter ahora voy a poner imágenes acá porque yo estuve y saqué fotos y trataron de meter un perímetro de policías que supuestamente cubriera la calle congreso con todas las organizaciones que estaban ahí la utep desde la sct y todo lo demás en realidad no sirvió de nada no sirve nada porque del otro lado de ese perímetro estaba lleno de gente que también estaba dando vueltas no tenía ningún tipo de sentido el operativo fue muy muy malo sé que en puerredón acordar todo para que supuestamente la gente no pase pero después dieron toda la vuelta y pasaron por el puentecito de la boca entonces fue un desastre fue un desastre la gente llegó igual así que no sé qué es lo que hicieron hacer no sé que no sé qué es lo que dicen que hicieron bien porque la verdad ni idea la demostración de que encima del operativo estuvo muy mal hecho es este vídeo pero bueno ya vamos cerrando con este quilombo semanal este décimo sexto quilombo semanal espero que les haya gustado si llegaste hasta acá te pido obviamente que le des like que compartas que todo lo demás que interactúes con nosotros gracias a la gente igualmente a veces tira buenas vibras gracias a la gente que igualmente comenta me dice surdo empobrecedor como polenta que soy generista que soy surdo que soy comunita todo eso todo 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 yo soy todo eso es lo que ustedes dicen menos lo que son ustedes así que yo estoy tranquilo y mi conciencia está bien así que nos estaríamos viendo cuando nos tengamos que ver claramente el caso surdo empobrecedor el entero de confianza les repite mi frase siempre que la acabo de decir pero la voy a volver a repetir nos estaremos viendo cuando nos tengamos que ver y colabora con resistencia chau